¡Despierta! ¡Arriba, Zahí! La televisión, la cultura abandonó En un circo convirtió la emisión Con su bocudón nos inculca su opinión Intenta manipular nuestra forma de pensar ¡Despierta! 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 ¡No podemos ser la realidad! Quieren conseguir que consuma sin parar Compra y compra sin pensar Sin haber necesidad Ellos te dirán Que si quieres ser mejor Nos bajarás de vestir Y aparenta ser feliz Despierta ya La esterna No volver La unidad ¡Esos manos arriba, Zeydín! ¡Esos manos arriba, Zeydín! ¡Esos manos arriba, Zeydín! ¡Esos manos arriba, Zeydín! ¡Os quiero dar un aplauso con las cabezas abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ey! 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 Nos quieren perder Dicio y luto sin pensar Donde todos quieren ser Uno cero es el poder Os preocupa amar Lo que piensan los demás No parar de sonreír En tu foto de perfil Despierta ya Nada es verdad No poder y ver La realidad ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo nunca pudo en protestar Cuando tú quieres molestar No me arrepiento en reaccionar Me alzaré y no pienso parar Por la mentira engañarás Por la verdad defenderé Nunca me silenciarás No me arrepiento en reaccionar No exista No exista urgencia Ni clase social Donde los sueños Se hagan realidad Y lucharon por eso Con felicidad Donde la guerra Se da mi humildad Para hacer de Navidad Un cuento ejemplar Que en el Congreso Dejen de robar Y velar por el pueblo Y que te interabas ¡Vamos! 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 Veamos! Estás algo siempre igual, recortando tu libertad, destrozando la sanidad, saciando tu huido sin paz. Hoy el dinero te cegó y el poder te corrompió, si quieres una solución fíjate y no te calles jamás. Quiero un lugar donde vaya maldad, no exista burguesía y clase social, donde los sueños se harán realidad y luchar hoy por ellos con felicidad. Hoy que la guerra se va a vivir para hacer de Navidad un cuento ejemplar, que en el Congreso dejen de robar y venar por el pueblo y que relidera. Gracias por ver el video. 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 Y como sois como nuestra familia, queremos compartir con vosotros nuestro último disco, Falsa Realidad. Seguimos con algún día. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Con ti me encontré, me reconocía y hacia mí me apegué. Esas manos arriba, Jairín. ¡Vamos! Tú, ya sabes que sabré, Pueblo, confío en tú. Tú, maldito impostor, Sabes fingir, eres buenito. No quiero más tus mentiras, Vuelvo verdadera, en tu interior. No quiero más tus mentiras, Vuelvo verdadera, en tu interior. No quiero más tus mentiras, Vuelvo verdadera, en tu interior. No quiero más tus mentiras, Vuelvo verdadera, en tu interior. Escúchala tu enfermedad, te nublará, no puedo más, te comenzó tu locura, no me haces daño. Escúchala tu enfermedad, te nublará, no puedo más, te comenzó tu enfermedad. Escúchala tu enfermedad, te nublará, no puedo más, te comenzó tu enfermedad. Escúchala tu enfermedad, 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 te comenzó tu enfermedad. Quiero escúchala tu enfermedad. Escúchala tu enfermedad. Escúchala tu enfermedad. Escúchala tu enfermedad, te comenzó tu enfermedad. Escúchala tu enfermedad. Escúchala tu enfermedad. Gracias por ver el video. 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 Hey, 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 hey. Nosotros somos... Night of l YEA. Night of luk. Night of luk. Night of luk. Night of luk. No, no, no. Mi forma de vivir realmente es de mis sueños y quiero compartir. Mi música no es más. Siento que puedo volar. No, no, no. ¡Esas palmas! Muchísimas gracias, Tairín. De corazón. Y los sueños se cungren. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chau. Gracias por ver el video.